Después hacemos lo de Olimpiadas Especiales porque queremos hacer un acto bien lindo con ustedes. Señor Secretario, por favor, sirvas en constatar cuero. Hay tres miembros del Comité Ejecutivo, hay cuero, señor presidente. Orden del día. Sesión del Comité Ejecutivo de Júdol Profesional correspondiente al martes 29 de septiembre del 2015, orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, comunicaciones. Tercero, programaciones. Cuarto, cuerpos técnicos habilitados. Quinto, varios. En consideración, aprobado primer punto. Lectura y aprobación del acta anterior. La presa no sabrá. Segundo punto del orden del día, comunicaciones. Félix Borja, comparezco ante usted del Comité Ejecutivo para solicitar, se inscribe el acta de Finiquito entre Muchucruna y mi persona por 30 mil dólares. Se encuentran vencidos la primera cuota de, perdón, dos cuotas, la del 10 de agosto y del 10 de septiembre por 10 mil dólares cada una. Solicito, se concede el plazo de 30 días. 30 días siguientes. El Club Deportivo de Luis Borja, del Club Deportivo de Luis Borja, solicito a usted, por su intermedio al Comité Ejecutivo de la FEV, se tiene conceder el plazo de 30 días del señor Marco Antonio Postligua Garcés, por deuda que mantiene con el Club Deportivo de Sojes. Según acta de Finiquito, que corresponden a las cuotas que no fueron canceladas a su vencimiento, que son las siguientes. 20 de agosto por mil dólares, 20 de septiembre por mil dólares. Atentamente, Cristian Coronel, presidente del Deportivo de Sojes. Mike David Rodríguez, en calidad de futbolista profesional, solicito al Comité Ejecutivo, se dé el plazo respectivo de 30 días del Deportivo Cuenca, por la cuota vencida al 23 de septiembre, por el monto de 6 mil dólares. Atentamente, Mike Rodríguez. Fernando Guerrero, de nacionalidad ecuatoriana, jugador de fútbol, comparezco y digo, estuve vinculado al Independiente del Valle mediante el correspondiente contrato de trabajo. Y en igual porcentaje, fui transferido el 100% de los derechos federativos y en igual porcentaje al Club Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol, contrato que se celebró el 15 de diciembre del 2014. Este contrato se encuentra ingresado en el TMS. El monto de la indemnización fue de un millón ochocientos mil dólares. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley del Futbolista, se establece en el artículo 25 del reglamento, me corresponde recibir el 15% del monto de la transferencia y que el club debió pagarme sin requerimiento alguno en un plazo no mayor a los 60 días. El Club Independiente del Valle no me ha cubierto al menos del 15% del un millón, es decir, doscientos setenta mil dólares. Suma que presamente solicito, se me cancele y para cuyo efecto, señor presidente, solicito, se concede el plazo de 30 días. Atentamente, abogado Julio Flores, Fernando Guerrero Vázquez. Abogado Guillermo Sartos. ¿Ese pone tuyo? No, señor presidente, esta es la petición. Lo que quiero hacer notar es que efectivamente aquí inclusive se transcribe el artículo 25 del reglamento del jugador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dictada por el directorio, en el que establece el procedimiento del cobro que tienen que recibir los jugadores del porcentaje cuando hay una transferencia. En este caso se trata de una transferencia definitiva, mediante la cual hubo un pago de un millón ochocientos mil dólares. Y le corresponden al jugador, de acuerdo con la ley de futbolistas y nuestro reglamento, el 15% que debió haberse pagado dentro de 60 días. Y corresponde al comité ejecutivo dar los 30 días. El independiente del Valle, señor presidente, al jugador. El señor Trombeta Cristian Damián. Dispongo que, por favor solicito que el comité ejecutivo disponga que el Club Centro Deportivo Olmedo me cancele la cantidad de 11 mil ocho dólares que me adeudan por concepto de la rescisión del contrato y el acta de finiquitos suscritos con el señor Luis Ayma Caña, presidente del club. Autorizo a la abogada Rosa Núñez para que pueda retirar el pago que lo realice. Astentamente. Gabián Cristian Damián Trombeta, abogada Rosa Núñez Quirola. Del Club Deportivo Asogues. Hago referencia a los oficios de SG 1723, 24 y 25, en donde se indica que existe una solicitud de la Asociación de Futbolistas del Ecuador para el pago de deudas vencidas por parte del Deportivo Asogues. Al respecto, debo comunicar, uno, con fecha 17 de agosto se emite un informe por parte de Asesoría Legal de la FEB en donde se niega la impugnación presentada por el club a los requerimientos de pago de los señores Ángel Enciso, Sergio Escalante y Gerson Estacio y en donde se sugiere que los plazos vencidos deben establecerse desde esa fecha, o sea, desde el 17 de agosto. 2. El Comité Ejecutivo de la FEB, con fecha martes 18, conoció el informe de asesoría jurídica y acogió el mismo, disponiéndose a reestructurar las fechas de pago, empezando a correr desde esta fecha el plazo para el pago de la primera obligación. Comedidamente solicitamos al Comité Ejecutivo que respete la resolución adoptada el día 18 y que notifique a las OJES para que cumpla el pago con fecha 21 de septiembre ya que nosotros estamos cumpliendo con los plazos reestructurados. Atentamente, Cristian Coronel Castillo, presidente de las OJES. Sí, señor presidente, para recordar que efectivamente aprobándose un informe que presentó asesoría jurídica y por el tiempo que había transcurrido se reestructuraron los plazos establecidos en la documentación presentada por la Asociación de Futbolistas y por otros futbolistas individuales que presentaron varios reclamos a las OJES. De tal manera que la petición es correcta, lo único que yo sugiero que por secretaría se establezca exactamente la fecha en que el Comité Ejecutivo determinó para que se paguen los valores, señor presidente. De la Comisión Médica de la Federación, hemos procedido a realizar varias consultas a laboratorios acreditados y autorizados por FIFA y por WADA para realizar el control de dopaje. y se ha llegado a un acuerdo preliminar con el Laboratorio de Control al Dopaje Col Deportes Nacional Bogotá-Colombia para seguir en este año con el análisis de las muestras del Campeonato Nacional que se venían realizando en el laboratorio de la Universidad Santiago de Chile, el cual por disposición de Comebol ya no está autorizado para análisis correspondientes, los cuales deben hacerse en un laboratorio autorizado por FIFA-WADA. El laboratorio autorizado es el Col Deportes Nacional en Bogotá. Los precios que tiene este nuevo laboratorio son los siguientes, costo del análisis 700, costo de frascos 180, toma y recolección de muestras 150, formularios 90, envío de las muestras 180, total 1.300 dólares. valor que deberá cancelarse al inicio de los encuentros señalados para realizar el control al médico encargado de la toma de la muestra. Solicito que se haga conocer a los equipos participantes en el presente campeonato de esta nueva disposición para poder continuar realizando los controles de antidoping en nuestro campeonato. Atentamente, doctor Rómulo Aguilar, presidente de la Comisión. Bueno, ya acaban de escuchar, son los únicos laboratorios reconocidos que están en Colombia y Brasil. Ustedes ven el precio muy superior a lo que se estaba pagando en Chile, que ya teníamos que cambiar, de tal manera que este es inclusive más barato que el otro reconocido que es el de Brasil. Entonces, ya la Comisión Médica irá pues alternando los controles de doping para que no le salga tan caro a los equipos, pero el control no puede desaparecer. Así que, doctor Aguilar. Señor presidente, buenas noches.